Le voy a regalar a mi novio unas rosas y un osito de peluche mañana. ¿El ramo buchón? Yo le voy a regalar un beso. Ya sabes viejo, aquí estamos pura rana la verga. Así es para Tirando Demencia. Tirando Demencia. Pura gente del Saucedo. 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 ¡Cantan! ¡A ver! ¡A ver! ¡Virga! ¡Me encaje el vidrio, pa! ¡Ay, no te pases de verga, güey! ¡Qué mierda, güey! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Mandábamos pisteados al tamarindo, güey! ¡Habamos pisteados y se puso malacó para uno ya, compadre! ¡Mamá, ya llevan los plebes! ¡Se nos olvidó guardar a Shea y que se accidenta, güey! ¡No, no, güey! ¡A tu tenés a rar! ¡No, no, no, güey! ¡Ey! ¡Límpete ahí, güey! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡El pan es de la aventura! ¡Hacaba en el río! ¡El cameloso y la cara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A más allá en los plebes! ¡Gracias! 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 ¡Ay, güey! ¡Está fuerte esta madre! ¡Gracias! ¡Gracias!